¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les traigo un video de compras. Les voy a estar mostrando algunas cositas que he comprado últimamente. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y bueno, pues les quiero platicar que yo he seguido con esta cosa de buscar ropa bonita en Walmart y que creen que sigo encontrando conjuntitos, prendas así bonitas y muy baratas. Y el día de hoy les quiero mostrar dos conjuntitos de pants que compré. Uno de ellos, miren, lo traigo puesto y díganme si no está súper padre. Trae esta así como sudadera, así como crop, este cortita, los joggers que me encantan. Y son de esta tela así como calientita, como de cobijita, yo no sé, pero la verdad es que me encantan. Y como me gustaron bastante, pues me lo compré de dos colores. Uno es este rosita que la verdad me encantó, se ve súper, súper cute. Y el otro... Y el otro que me compré fue este, que miren, me encanta a mí el camu. Y el siguiente que me compré fue este en camu, que me encanta. Y este estampado se utiliza bastante en el otoño, en el invierno, está súper bonito. Vean, trae la sudadera así como crop, con una jareta aquí abajo para ajustarla. Y los joggers, aquí están también súper padres. Me encanta el resorte, que es un poquito ancho. Y abajo también trae resorte. Y como les digo, yo traigo puesto este rosita. Y la verdad, me encanta. Se ve súper, súper, súper cute. Y estos son de Walmart y hay también en otros colores. Se me hace que me voy a comprar uno blanco porque... Se me hace que me voy a comprar uno blanco porque me encantaron. Creo que cuestan 15 dólares, así es que súper económicos para dos piezas. Se me hizo que estaban muy bien. Lo siguiente que les quiero mostrar es de Ross. Y nada más son dos cositas. Y lo primero, miren, son tenis. Hacía ya tiempo que no compraba tenis. Y bueno, me dio por comprar estos tenis. Realmente porque ya estaban en descuento, en súper rebaja. Por eso es que me decidí a comprarlos. Me encantaron. Y bueno, ya pueden ver ahí que son de Puma. Y ya estaban súper rebajados. En... 20 dólares. 19.99. Vean. Una ganga porque están súper padres. Me encantaron. Me encanta este tipo de rojo. La verdad es que me gustaron muchísimo. Mami, mira, me salió sal. Lo siguiente que me compré fue esta blusita que también me encantó. Están, estas están súper de moda. Y miren esta blusita. Está súper bonita. Es de esas que se andan usando como con cadenita, con piedritas. Y vean, tiene su cuello aquí. Y se ajusta con la cadenita. No sé, pienso que se va a ver bonita. Es lo que está de moda. No sé si ustedes han visto donde quiera esto. Las piedritas. Claro que a mí me gusta como que poquito. Porque he visto chamarras que les cuelgan mucho por todos lados. Si así no me gustan. Me gustan así como poquito. Creo que se ve bonita. Y me gustó bastante el precio. 6, 6.99. Ya súper, súper rebajada. Y lo último en ros. Miren, me compré esta sudadera que le combina a Miss Jogger. Miren, está súper cute. Es de este personaje. Pero más que el personaje, pues me gustó el color y la forma, la forma de la sudadera. Se me hace que queda padre. Es de Betty Bob. Y me encantó. Me encantó. Como que horma bonito. Aquí marca, marca la cintura. No sé, pienso que se ve muy bonita. Y también estaba en rebaja. Vean, 7, 7.99. De 20 dólares, 7.99. Yo no sé por qué las prendas de estos personajes están como que un poquito caras. Pero ya estaba esta en rebaja. Por 7.99. Y me encantó. A mí me gusta bastante utilizar sudaderas. Y ya por último, como les decía, que me encanta utilizar ropa sport. Bueno, miren. Me compré en esta tienda. Esta sudadera. Que la verdad es que no la iba a encontrar en otro lado. Ni en TJ Maxx. Ni en Ross. Ni en ninguna de esas tiendas. Porque rara vez estos modelos que te encantan como que encuentras en esas tiendas. Más bien en esas tiendas encuentras los modelos que dejan como que no se venden. Y de repente, pues encuentras algo padre. Pero realmente lo que te encanta, pues está en las tiendas como esta. En la tienda original. Y vean. Me compré esta sudadera. Se me hizo súper padre. Yo me la probé y me enamoré. Porque el corte, el corte me encantó. Me encanta el cuello. Me encanta la forma que da. Tiene como unas pinzas atrás. Ahí quedan una forma muy bonita. Me encanta que no es como muy estorbosa. Y pues a cualquier leggings o joggers le va bien. Y miren, trae así para meter el dedito. Está súper padre. Obviamente, pues la pagué al precio original. Pero me encantó. Por eso es que no la dejé. Y bueno chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante. No olvides comentar, dejarme tu like y suscribirte en mi canal. Y no te pierdas mi próximo video. Porque te voy a estar mostrando toda la colección de ropa de Belinda. Por Shein. Así es que yo me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.